hola hola bienvenidos a su canal fragancias para vivir mi nombre es gabriela dueñas si tú no me conoces aún yo soy una apasionada del mundo de las fragancias en este canal encontrarás reseñas de fragancias unboxing y más bueno chicos y chicas si ustedes son amantes de los perfumes los invito a que se queden a ver este este vídeo porque sé que será de tu interés vamos a comenzar bueno mis chicas hoy te traigo tres opciones de perfumes flankers que para mi opinión han superado a su versión original oa su primera versión del perfume yo creo que de todos los flankers para mí este se ha vuelto mi favorito y creo que ha sido el mejor te estoy hablando de la vida es bella we este es un lanzamiento 2022 y para mí este perfume ha superado a su primera versión y ha superado a todos los flankers ya que la vida es bella tiene como alrededor de unos 6 a 7 flankers y para mí este ha sido el mejor de todos que he probado chicas esta versión es una versión de venta limitada así que si tienes la oportunidad de ir y te encantan los perfumes frutales florales con ese aroma a rosa pero con ese toque frutal exquisito corre a buscar este perfume porque es de versión limitada y es una versión bien pero bien deliciosa bien juvenil yo lo veo más moderno un perfume que ha llegado para cualquier edad para cualquier persona yo creo que esto lo puede usar muy bien una chica de unos 20 años hasta una mujer de unos 30 a 35 años mis chicas ya que yo me considero a una persona muy joven entonces este sí yo creo que lo puede usar cualquier persona se me hace muy moderno para estas épocas la verdad que es una fragancia que para mí ha superado a su perfume eau de parfum aquí encontramos este frambuesa pimienta rosa bergamota rosa y lan y lan notas dulces iris y pachulí a mí me encanta el pachulí mis chicas me encanta el pachulí en los perfumes y ese tiene un toque de pachulí pero más moderado no es tan potente como el eau de parfum pero es una fragancia que si tiene ese dulzor ese dulzor maravilloso que me encanta hay chicas las frambuesas en la salida de esta fragancia es magnífica es maravillosa tiene ese toque cítrico pero es muy afrutado muy frutal frutal tiene ese secado en mí tiene ese secado más de rosas unas rosas rosadas deliciosas femeninas la verdad que esta fragancia para mí ha sido superada ha sido mejor que la primera versión y es una belleza de fragancia moderna deliciosa femenina exquisita adictiva que más te puedo decir la verdad que te invito a que te des la oportunidad de conocer esta versión porque es magnífica así que esta sería mi primera versión de perfume flanker que superó a su perfume original el eau de parfum como segunda opción te traigo otro perfume que cuando yo lo probé me enamoré instantáneamente es de esos perfumes que llegas tú o bueno no te dije la duración de este perfume este perfume dura alrededor de unos nueve de unas ocho a diez horas por ahí está entre ese rango ya que tiene una excelente duración una estela muy potente porque te van a oler de aquí a cinco pasos tu perfume cuando llegues así que puedes usar este perfume como perfume firma porque te van a reconocer y van a olerte desde que tú llegues estés de esos perfumes que marcan presencia y dicen wow llegó gabi no sé si ustedes son de esas de las típicas personas que son las únicas de la familia que les encantan los perfumes porque yo de mi familia soy la mayoría bueno soy la única que me encanta soy una loca apasionada de los perfumes y pues saben que yo siempre llego bien perfumada así que este perfume con este perfume te van a reconocer ya que es bien pero bien elegante bueno así que este tiene una excelente duración y me compré la botellita más grande y si pudiera mis chicas comprarme otro perfume de esos un backup que no me gusta tener perfumes ahí solo por tenerlos pero si la verdad que si si lo puedo hacer lo voy a hacer porque si me ha encantado bastante bueno otro de los perfumes que para mí ha superado al eau de parfum es la belle le parfum de jean paul gaultier vean esta belleza mis chicas claro cada una tiene lo suyo pero para mí esta ha superado a su perfume original a la primera versión y que encontramos acá que nos declara la marca de notas bueno en sus notas de salida encontramos pera en sus notas de corazón encontramos a batonca y jazmín y en su nota de base encontramos vainilla que te puedo decir de este perfume este perfume es un perfume dulce dulce potente afrutado la verdad que le siento esas notas frutales deliciosas exquisitas es una maravillosa fragancia sobre todo avainillada déjame olerla para refrescar la memoria ya que es una fragancia maravillosa y si me ha encantado me ha fascinado mis chicas como no tienen idea no sé por qué no lo había comprado ay sí y tiene una duración potente potente a más no poder ay mis chicas saben que este se ha vuelto mi favorito la belle tiene lo suyo la belle eau de parfum tiene lo suyo pero este me ha venido a revolucionar a encantar a fascinar la verdad que disfruto más este perfume mis chicas y en mí tiene una duración tremenda de alrededor de 10 a 12 horas huele demasiado en mí cada vez que yo uso este perfume mis chicas me preguntan qué perfume llevo conmigo la verdad que es de esos perfumes exquisitos muy adictivos muy adictivos que a la a la persona que esté cerca de ti te va a preguntar y va a disfrutar tu aroma la verdad que es una belleza de fragancia es una fragancia bien avainillada bien cálida una fragancia bien apapachante de esas fragancias que sientes que te da un abrazo es una belleza de fragancia yo estoy simplemente enamorada de la belle le parfum este fue un regalito de mi esposo para el día de navidad así que estoy encantada enamorada de esta versión la belle le parfum y creo que este perfume ha superado a su perfume eau de parfum porque lo ha superado porque tiene una excelente duración una estela así potente potente que de verdad te vas a quedar impresionada y en halagos vas a recibir muchísimos halagos con este perfume la verdad que para mí ha sido mejor que el eau de parfum y si no sabes por cuál tuve por el le parfum porque es un perfume más potente dulce y sobre todo si amas los perfumes dulces esta es una maravillosa opción y para mí ha superado a su perfume eau de parfum la primera versión bueno vamos a seguir y te traigo otro perfume que para mí ha sido mejor que el primer perfume el eau de parfum para mí este ha sido mejor y más delicioso adictivo exquisito magnífico mis chicas magnífico la verdad te estoy hablando de este perfume que me ha enamorado literalmente con los ojos cerrados lo volvería a comprar porque me ha enamorado bastante a tal grado que creo que este es el mejor flanquer que ha tenido si el si de giorgio armani este es el si intense es una maravillosa fragancia este sí intense para mí es una excelente fragancia mis chicas y me ha venido a fascinar hoy no esto es una maravillosa fragancia que encontramos en este perfume como notas encontramos sirope de grosella negra rosa turca davana benjui y patchouli es lo que nos declara la la marca pero este perfume en mí es muy frutal es un perfume bien delicioso es cálido especiado tiene ese toque amaderado pero resaltan bastante las rosas chicas a mí me encantan las rosas en los perfumes disfruto bastante las rosas en los perfumes y esta es una versión magnífica maravillosa que para mí ha superado a su eau de parfum qué te puedo contar de este perfume en mí es un perfume muy afrutado dulce potente un perfume maravilloso que esas rosas resaltan bastante pero son unas rosas deliciosas exquisitas no son de esas rosas que te vayan a a dar o producir dolor de cabeza no mis chicas ay mis chicas es una maravillosa fragancia la verdad déjame decirte que este perfume a mi opinión ha venido a superar a su perfume eau de parfum a la primera versión a la original para mí esta ha sido la mejor versión que ha sacado sí de el sí eau de parfum este es el sí intense la verdad que sí el intense sí como su nombre lo dice es bien intensa aquí encontramos este perfume muy frutal muy dulce dulce pero no es un dulce empalagoso tienes tiene esa vibra bien pero bien este combinada déjame decirte que si tiene el adn del eau de parfum pero aquí encontramos un perfume más dulce más potente más intensa más deliciosa más exquisita una fragancia que yo este perfume lo compraría dos veces con los ojos cerrados es un perfume que me encanta me fascina me halaga mis chicas es un perfume que me halaga bastante que disfruto bastante tenerla en mi colección yo la usaría en verano perfectamente la usaría para temporadas se me hace más para temporadas de frío pero yo con gusto la usaría en verano eso sí con menos atomizaciones pero chicas esta es una belleza de fragancia la verdad yo creo que este perfume ha venido a superar a su perfume eau de parfum la verdad que ha valido mejor la pena y yo cuando probé el sí original el eau de parfum dije no esto no es para mí aunque lo relacionan bastante con el coco más moacel a mí no se me hace nada parecido lo relacionan sí pero no a mí no me gustó la verdad yo coco más moacel a mí me encanta bastante ese perfume pero el sí eau de parfum no mis chicas no fue para mí pero esta versión tiene ese toque frutal dulce imponente avasallante es intensa maravillosa así que esta sería otra de las fragancias que ha superado a su perfume original a la primera versión si tú tienes alguno de estos tres perfumes la vida es bella we la belle le parfum y si intens déjame en los comentarios si para ti han superado a sus perfumes a sus primeros perfumes y qué opinas de ellos este perfume me tiene una duración de alrededor de unas 10 horas mis chicas máximo unas 12 horas en ropa hasta lavar pero sí para mí ha sido una fragancia que ha valido la pena me ha encantado y que sí o sí va a quedar en mi colección para siempre así que esas serían mis tres opciones de fragancias que han superado a su perfume original a la primera versión y déjame en los comentarios qué opinas tú si para ti también han sido flanker que han superado a la primera versión déjamelo en los comentarios que también quiero saber tu opinión sobre estos perfumes así que te agradezco por estar nuevamente aquí conmigo no olvides que te dejo mis redes sociales como facebook instagram y tic toc en la cajita de descripción pasen a saludarme mis chicas ahí si tienen alguna duda o pregunta yo con gusto les respondo bueno esto sería todo por el día de hoy los quiero mucho y nos vemos hasta la próxima no olviden suscribirse para poder para que les pueda llegar la notificación de mis nuevos vídeos bye bye